El avance de la derecha en Europa Creo que el avance de la derecha en Europa tiene que ver con la incapacidad que tiene la izquierda para pensar soluciones a temas tan variados y tan importantes como el tema de la ola de refugiados y la organización europea Estamos viendo que hay movimientos y partidos de izquierda que están proponiendo hoy salidas nacionalistas salidas y soluciones que es exactamente lo mismo que dice la derecha La izquierda alemana está representada por dos partidos Los Verdes y Delinke Hay que mirar sus orígenes históricos para entender cada uno de ellos Ambos vienen de las políticas de izquierda de los 50 y 60 que estuvieron conformados en lo que se llamó en aquellos años la nueva izquierda Por un lado, Delinke El CDE del partido estalinista de la República Democrática Alemana Ese es el origen primario de Delinke que luego se fue democratizando y se transformó en una democracia socialista En un momento este grupo años posteriores a la disolución de la Unión Soviética se hermana, se junta con el partido de la Alemania del Este con los mismos principios socialistas formando allá por el 2007 el grupo Delinke Los Verdes, el partido verde, tuvo otro origen Fue un intento también de aquellos años de los 60 de juntar varios partidos de izquierda no estalinistas y que en general tenían como grupos mayoritarios a los maoistas que fueron el gran grupo de los años 70 que eran muy fuertes en Alemania El maoísmo en Alemania es un tema muy especial y hay que verlo a la luz de que durante toda la época nazi no hubo prácticamente manifestación trotskista por lo cuanto este grupo recién va a aparecer en el mundo de la izquierda con el proceso democrático Ante la pregunta si son izquierda los dos es un problema que nos estamos planteando Este es el problema que en este centro educativo de Platypus nos estamos planteando ¿Son izquierda? ¿Qué es izquierda? Lo que tenemos claro es que no están dadas las condiciones históricas para plantearse una revolución socialista en Alemania No hay partidos revolucionarios en Alemania Se dicen de izquierda pero sus discursos a veces no parecen ser En todos los partidos alemanes hoy hay sectores que son de izquierda y derecha Es decir, más que encontrar grupos unificados que hablen desde la izquierda lo que encontramos es que el CDU o el propio verde tiene sectores que son de derecha, de interno y de izquierda Nuestra preocupación en estos años es que los partidos pierden ideología y lo que está ganando como mainstream ideológico es que ya no tiene que haber partidos que estén afiliados a una u otra tendencia sino que lo nuevo está planteado es estar por encima de la derecha y esto es lo preocupante en Europa en este momento Y es preocupante porque estos son los principios que están ganando y que abogan los nuevos partidos reaccionarios europeos La superación de la división izquierda y derecha ¡Gracias!